Muy buenos días a todas y a todas. Bienvenidos al segundo ciclo de charlas del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, conmemorando los 75 años de fundación de nuestro centro. Soy Josué Camañodones, asociado de investigación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y en estos momentos los dejaré a todos y a todas con nuestro director interino y también director del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el profesor Luis Agraiz, quien habrá de iniciar formalmente la actividad y presentará a la presentadora del invitado. Sin más, profesor Agraiz tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Le decía hace unos minutos al invitado de hoy, al ponente de hoy, que por más multidisciplinaria, por más multidisciplinaria que se convoque este tipo de actividad, siempre termina adquiriendo un aire de familia. Y en el caso de hoy, es un honor y un placer para el Departamento de Historia y para el Centro recibir a un miembro de nuestra familia académica, Dalín Miranda Salcedo. Dalín fue miembro de un grupo de doctorandos colombianos que hicieron, completaron sus estudios doctorales en el Departamento de Historia, que enriquecieron la docencia y el aprendizaje en el programa graduado durante su estadía. Y el departamento, lo más que desea es tener la seguridad de que ayudamos a enriquecer la docencia y la investigación en la Universidad del Atlántico mediante nuestros egresados. Así que, bienvenidos. De vuelta, no hay que darte la bienvenida, sino qué bueno que estés en tu casa. Y sin más, para la presentación, dejo con ustedes a Magali Sintrón Butler, del Centro de Investigaciones Históricas. Magali, por favor. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Dalín Miranda Salcedo, cuya vinculación con Puerto Rico se remonta a los primeros años de la década del 2000, cuando, en compañía de sus amigos Alex Támara y Milton Zambrano, se convirtieron en parte del grupo de estudiantes internacionales que han seleccionado a la Universidad de Puerto Rico para proseguir su formación académica. Así pues, Miranda ingresó al programa graduado de Historia, en donde obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe, en el año 2008. Actualmente es profesor e investigadora a tiempo completo de la carrera de Historia en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, Colombia. Sus líneas de investigación abarcan la salud, la enfermedad, la higiene, la mortalidad infantil y la morbilidad en el ámbito de Barranquilla a principios del siglo XX. Sus publicaciones más recientes son el artículo titulado Barranquilla, la lucha por la habitación higiénica obrera a inicios del siglo XX, pasaje victorioso y barrio obrero ausente, y el libro Barranquilla, tuberculosis, cultura y sociedad, 1900-1930. Quiero mencionar además el libro Memoria de las Antillas, ensayos de historia social y política sobre la región del Caribe antillano, en colaboración con Alex Támara y Walter Bonilla Carlos, texto que aunque es anterior, mantiene el vínculo del autor con Puerto Rico, al incluir dos ensayos acerca de la isla. Respecto a la charla de hoy, el ponente sostiene que la salud y la enfermedad se han convertido en uno de los objetos de estudio más dinámicos en América Latina en las últimas décadas. Tomando como base los tres tipos de abordaje que Diego Arnús sugiere, a saber, la nueva historia de la medicina, la historia de la salud pública y la historia sociocultural de la enfermedad, el doctor Miranda formula tres interrogantes como guías para su charla. ¿Cuáles son las fuentes empleadas para investigaciones sobre salud y la enfermedad? ¿Qué posibilidades de análisis y comprensión de realidades específicas ofrecen estas fuentes? ¿Y cuáles son los límites de estos materiales para el análisis histórico? Dejo con ustedes al doctor Dalín Miranda Salcedo. Bueno, un saludo a todos, al doctor Agrai y a todo el personal del Centro de Investigaciones de la Universidad de Puerto Rico. Estoy muy contento y pues muy agradecido de haberme invitado a compartir con ustedes esta conversación. Bueno, para mí es un honor hablarle académicamente a la Universidad de Puerto Rico y al mismo tiempo a un grupo de estudiantes de la universidad donde yo laboro. Yo estoy muy agradecido con Puerto Rico porque este país me dio la posibilidad de doctorarme, de estudiar en un momento donde en mi país era casi que imposible que yo sacara adelante un proyecto doctoral. Por eso estaré siempre, toda la vida, muy agradecido con este país por las condiciones que me ofreció para yo sacar adelante este proyecto. Pues bien, yo desde hace aproximadamente una década vengo informándome y vengo estudiando sobre el tema y la historia de la enfermedad y de la salud pública. Llegué a este tema por, precisamente por la investigación que desarrollé sobre mi tesis doctoral. La información primaria que consulté en los archivos me fue llevando lentamente a esta temática hasta que precisamente me ubiqué como un espacio, me ubiqué en este espacio para dedicarle el resto de mi vida académica. El título de esta comunicación o de esta conversación, las fuentes para la historia social de la enfermedad y de la salud, posibilidades y límites, inmediatamente plantea, cuando uno va a empezar, plantea una interrogante. Y esa interrogante es, bueno, si se habla de fuentes para la historia social de la enfermedad y de la salud, ¿de qué hablamos cuando hablamos de historia social de la enfermedad y de la salud? Entonces, voy a responder a esa pregunta muy brevemente para contextualizar el eje temático central de la charla. La historia social de la enfermedad, digamos que es un campo académico que se ha venido dinamizando y fortaleciendo en América Latina desde hace un poco más de dos décadas y que es tributaria de las transformaciones que ha experimentado las ciencias sociales durante el siglo XX. Esas transformaciones de las ciencias sociales posibilitó el ensanchamiento del campo de estudio y a su vez este ensanchamiento del campo de estudio permitió a su vez el ensanchamiento o la modificación del concepto de documento que había prevalecido a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Concretamente, estoy pensando en las aportaciones que hizo la revolución historiográfica de los anales en la década del 30, que posibilitó desafiar el paradigma positivista que había permanecido durante más de un siglo posicionado en las universidades europeas. Entonces, digamos, las transformaciones metodológicas y teóricas que experimentó las ciencias sociales y puntualmente la historia permitió que en otros escenarios como América Latina el campo de las investigaciones se diversificara. Y de esta manera, digamos, va a surgir en un momento determinado el interés por el estudio de las enfermedades y de la salud. Ahora, ¿por qué la enfermedad y la salud se vuelven objeto de estudio? O lo planteamos de otra manera, ¿cómo así que la enfermedad y la salud se convierte en objeto de estudio de la historia y de las ciencias sociales? Si son, digamos, objetos que pertenecen a las ciencias médicas particularmente. Entonces, la respuesta a esta inquietud podemos darla de la siguiente manera. Lo que sucede es que las transformaciones que ha experimentado las ciencias sociales nos ha permitido observar que la enfermedad o las enfermedades no solamente son padecimientos, no solamente son dolencias, sino que las enfermedades tienen unas connotaciones de tipo sociocultural. Entonces, esas connotaciones de tipo sociocultural hacen que ella se vuelva un objeto atractivo para los historiadores y para las ciencias sociales en general. Entonces, digamos, esta atracción que la enfermedad y la salud que implica la enfermedad suscita en la historia como disciplina permitió la consolidación de un campo de estudio específico en América Latina. Y no digamos América Latina, digamos que casi a nivel internacional hoy la historia de la enfermedad y de la salud pública ha ganado un espacio significativo en las universidades, tanto norteamericanas como europeas y en América Latina. Aquí en América Latina podemos decir que hay tres ejes fundamentales donde se ha consolidado unos centros de estudios con una dinámica importante. En primera línea tenemos que mencionar a Brasil con el Instituto Osvaldo Cruz y la revista Historia, Ciencia y Salud. En México tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma de México y el Colegio de México y uno descubrió una de las figuras relevantes en México es Claudia Bostoni. En Brasil, Marcos Cueto y en Argentina, por supuesto, en Argentina se ha consolidado también una comunidad dedicada a este tipo de investigaciones donde resalta la figura de Adrián Carbonetti, Diego Armuz, María Silvia, Dilicia y ellos en Argentina particularmente. Hay unas reuniones que se desarrollan cada dos años que se llama Taller sobre Historia Social de la Salud y la Medicina en América Latina que se celebra cada dos años. Entonces, lo que observamos aquí es que, digamos, este campo ha cobrado fuerza y ha permitido que en América Latina se dinamice y se consolide una historiografía específica sobre estas temáticas. Entonces, ¿cuáles son o cuáles han sido las fuentes que pueden ayudar a, digamos, desarrollar investigaciones sobre la enfermedad, sobre la salud pública en América Latina? Bueno, hay una infinidad. Yo voy a partir de la experiencia mía particularmente, voy a, permítame un segundo, y voy a, yo tengo una presentación que organicé para orientar la conversación que voy a tener con ustedes. Esa, no sé si se está viendo ya. Sí, ahí está. Bueno, muy bien. En la, en el punto correspondiente a la, a la, digamos, a la corriente historiográfica o al campo de investigaciones de la historia social de la enfermedad, que quería subrayar que una, una figura importante en este campo es Diego Armuz. Me voy a apoyar un poco en lo que hizo Diego Armuz cuando hizo su tesis doctoral. En el año 2002 él publicó un libro que se llama La ciudad impura, tuberculosis, cultura y sociedad en Buenos Aires. En ese libro él tiene un capítulo que publicó después en una revista en el año 2002 que se llama La enfermedad en la historiografía latinoamericana. Para sintetizar solamente quiero decir que él en un esfuerzo de síntesis hizo una clasificación que por supuesto adolece de un poco de arbitrariedad, pero es un poco, es un ejercicio más o menos de organización, de organización de la investigación historiográfica que le permitió a él ubicar, es decir, de acuerdo a los problemas y las preguntas que los trabajos hacían y de las fuentes que se utilizaban, organizar el material historiográfico que se había producido sobre esta temática. Y él llegó a la conclusión de que podía hablarse de unos de unos trabajos que se podían ubicar dentro de lo que él llama la nueva historia de la medicina, que había otros trabajos que por sus problemas de investigación podían clasificarse como historia de la salud pública y habían otros que se podían ubicar dentro de lo que él llama historia sociocultural de la enfermedad, que es el eje donde él se desenvuelve, porque Diego Armuz hace historia sociocultural de la enfermedad. De todas maneras, es difícil hacer esta clasificación porque habrán trabajos que pueden clasificarse dentro de la nueva historia de la medicina, pero que también caben perfectamente en la clasificación de historia sociocultural de la enfermedad. Entonces, con esto quiero decir que estas clasificaciones son artificiales y sirven para organizar los materiales o los resultados de investigaciones, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado porque uno podría advertir que determinado trabajo puede ser caracterizado en una y otra eje clasificatorio. Entonces, yo, para organizar la exposición, he tomado como elemento hablar de unos procesos, de unos procesos que experimentó América Latina entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, para, digamos, para delimitar. Me voy a mover en ese tiempo. Eso no significa que sea el tiempo donde únicamente puede trabajarse la temática de la historia social de la enfermedad y de la salud. No, definitivamente no, porque hay otros momentos donde también pueden hacerse investigaciones definitivamente. Yo escogí este momento porque es el, digamos, el contexto temporal en el que yo me estoy desenvolviendo, en el que yo estoy investigando. Y voy a centrarme en unos procesos que experimentó mi país, Colombia, pero que esos procesos también se experimentaron en América Latina. Entonces, el análisis de esos procesos me permite observar cómo estos procesos, que ya voy a ir enumerando secuencialmente, van dando origen a una cantidad de documentos que van a servir para, o que pueden servir, o que son susceptibles de servir, para hacer historias de la enfermedad y de la salud pública. Esos procesos son de naturaleza política, son de naturaleza económica y de naturaleza sociocultural. Entonces, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, nosotros podemos observar que en este momento hay unas marcas internacionales y una de esas marcas es el triunfo del industrialismo. Es decir, en este momento, segunda mitad del siglo XIX, globalmente ha triunfado el proyecto económico del capitalismo industrial. Y este capitalismo industrial va a plantear unas exigencias para garantizar la dinámica de la ganancia. Y esas exigencias tienen que ver con la seguridad sanitaria. Entonces, esa seguridad sanitaria la va a exigir ese capitalismo industrial. Entonces, por eso tenemos que en América Latina, a finales del siglo XIX, los proyectos nacionales, es decir, las repúblicas latinoamericanas, se van a ver envueltos en estas exigencias del capitalismo industrial. Y por eso, para que estos países latinoamericanos puedan articularse a la ganancia del capitalismo internacional, o para decirlo en otras palabras, para que estos países latinoamericanos puedan articularse al mercado internacional, tienen que garantizar una seguridad sanitaria en sus puertos o en las zonas de contacto con el mundo exterior. Entonces, eso, por lo menos en Colombia, va a hacer que en 1886, por ejemplo, el gobierno colombiano que en ese momento empezaba a liderar Rafael Núñez, organizara una estructura, una estructura de tipo salubrista o sanitaria. Y esa estructura sanitaria fue creada mediante una ley. Y esa estructura sanitaria tenía la responsabilidad de gestionar o de administrar la sanidad y la salubridad nacional. Es decir, lo que se cree es una estructura que en ese momento se llamó Junta Central de Higiene. Y esa Junta Central de Higiene se constituyó a partir de una burocracia médica. Y esa burocracia médica estaba centralizada en la capital del país. Y lo mismo ocurrió en Brasil. En Brasil se creó la Dirección General de la Salud Pública, que lideró en ese momento, cuando fue creada, la lideró Osvaldo Cruz, uno de los científicos más, digamos, representativos de la ciencia brasilera. Y de igual modo podemos decir de México y de Argentina y de Cuba. Crearon estructuras parecidas. Y esas estructuras tenían la misión de administrar y de gestionar la salud y la sanidad en cada una de estas sociedades. Entonces, bien, esta Junta Central de Higiene de Colombia tenía una revista, creó una revista. Esa revista se llamaba Revista de Higiene. Entonces, fíjense ustedes cómo una dinámica económica internacional tiene un impacto en los países latinoamericanos en el sentido de que se ven obligados a crear estructuras sanitarias. Y esas estructuras sanitarias, que estaban muy bien organizadas y estaban sustentadas económicamente por cada uno de las repúblicas, por los estados, se ven en la imperiosa necesidad también de organizar un aparato de comunicación. Y en esos aparatos de comunicación se divulgaba lo que la Junta Central de Higiene hacía. Entonces, esta revista que ustedes, que espero que estén viendo, se llamaba Revista de Higiene y observen aquí, se llama Órgano de la Junta Central de Higiene. Esta revista se encargaba de, digamos, registrar información sobre qué, sobre los puertos. Todo lo concerniente a lo que acontecía en los puertos de Colombia se publicaba en esta revista. Si habían dificultades en las estaciones sanitarias, si llegaba algún buque infectado al puerto y lo sometían a cuarentena. En fin, este, esta, la, y quiero decir, muchos de los informes que están registrados en estas revistas van a reportar en algunos casos que llegó un buque con una enfermedad y por lo tanto fue sometido a cuarentena. Y estos buques, estos buques que eran sometidos a cuarentena aparecen reportados en esta revista con el capitán del buque, el personal que iba a bordo, quién los atendió. Pero, en fin, entonces, esta información, pues, es de valiosa importancia para el estudio de la salud portuaria de Colombia. Y, este, al mismo tiempo, esta revista de la Junta Central de Higiene nos ofrece una información importante correspondiente a la medicalización de las ciudades. Aquí, en esta revista, vamos a encontrar, y este es un dato muy importantísimo, ¿por qué? Porque lo que encontramos aquí es cómo, cómo las ciudades latinoamericanas empiezan a construirse a partir de unos parámetros higiénicos. Y no solamente las ciudades, sino que los estándares internacionales empiezan a exigir que las ciudades deben garantizar la sanidad y la seguridad sanitaria del comercio internacional. Entonces, una cosa importante es, y que uno puede observar en esta revista, es cómo, por ejemplo, las ciudades como La Habana, ciudades como Bogotá, incluso Barranquilla, Santiago de Chile, Río de Janeiro, Buenos Aires, empiezan a ser intervenidas materialmente para construir ciudades que cumplan con los requisitos exigidos por los estándares internacionales. Entonces, en esta revista, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, pautas de cómo debe ser la circulación o las vías de comunicación dentro de una ciudad. En esta revista podemos encontrar cómo deben ser los edificios públicos. Están las indicaciones de cuáles deben ser las medidas de altura y de anchura que debe tener un edificio. Al mismo tiempo, en esta revista están las pautas que se deben considerar para la, digamos, gestión de las epidemias, para el control de las epidemias. Entonces, ahí, voy a poner un ejemplo, podemos observar cómo en el año 1914 hubo un rumor en Barranquilla de una epidemia de peste bubómica. Entonces, les decía que esta revista, la revista de higiene de la revista médica de la Junta Central de Higiene, es una fuente importante porque permite observar las preocupaciones del Estado consignados en esa revista. Es decir, lo conserciente a los puertos, la medicalización de la ciudad, la manera como se controlaban o se gestionaban las epidemias, y les estaba colocando el ejemplo de un, digamos, rumor de una posible peste, epidemia de peste bubómica en Barranquilla. Entonces, aquí hay una discusión, si hay peste bubómica o no hay peste bubómica en Colombia y en Barranquilla. Entonces, estos debates, estas formas son de mucha utilidad para acercarse a las preocupaciones del Estado sobre lo conserciente a la salubridad del país. Y lo mismo podemos encontrar en las otras revistas, por ejemplo, para los que estén interesados, el boletín de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, que están en línea y se puede consultar perfectamente. Creo que los números concernientes a la segunda mitad del siglo XIX, creo que los del siglo XX no lo permiten consultar, no se pueden consultar, pero los de la segunda mitad sí se pueden consultar. Y esa revista de la Real Academia de Ciencias Naturales y de Medicina de La Habana tiene un cierto parecido a la revista médica de la Junta Central de Higiene. Y en Puerto Rico, en Puerto Rico también podemos, pero ese sí no está en línea, pero en Puerto Rico sí podemos, se puede consultar, creo que fue, ustedes me sacarán del error, el boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico que fue publicado en 1903. Entonces, estas revistas que se diseñan, que se crean, tienen una responsabilidad oficial para, digamos, para el control, la gestión, la administración de todo lo concerniente a la salubridad y a la higiene del momento. Y bueno, bien, aquí en este apartado podemos observar cómo en esta revista de higiene, por ejemplo, podemos observar que una de las grandes preocupaciones del establecimiento sanitario del país era la mortalidad infantil. Entonces, por eso, las, digamos, las juntas municipales y departamentales que tenían la obligación de reportar información a la Junta Central que oficiaba en Bogotá, este, dan detalles de las dinámicas de mortalidad en cada una de las ciudades. Aquí en esta revista yo particularmente encontré, por ejemplo, cómo un médico de la ciudad reportó a la Junta Central de Higiene un informe sobre la demografía de la ciudad de Barranquilla a principios del siglo XX. Este es un documento de una importancia extremadamente alta. ¿Por qué? Porque este documento nos permite, este documento, este informe demográfico de la ciudad de Barranquilla nos permite revisar muchas cosas que tienen que ver con la historia de la ciudad de Barranquilla, que la historiografía local no, no, no consideró por no conocer estos, digamos, esta información. Y es que la historiografía local de Barranquilla ha pecado de grandilocuencia, es decir, aquí muchos historiadores de la ciudad se han dedicado a exaltar a Barranquilla como la puerta de oro de Colombia, le han creído a las fuentes y este documento nos permite matizar esta, digamos, estas apreciaciones. Y por otro lado, aquí tenemos también en esta revista algo concerniente a la alimentación, la alimentación relacionada con la enfermedad y aquí hay un médico que era el director de la Junta Central de Higiene, se llamaba Pablo García Medina, que ofrece una, una, digamos, un artículo en donde él se remite a hablar de las dificultades de la alimentación de la clase obrera en el país. Y aquí este documento es importante, ¿por qué? Porque este documento que se escribe a principios del siglo XX, observen que a principios del siglo XX, particularmente en Colombia, pero eso lo podemos extender a otros países de América Latina, pero particularmente en Colombia está empezando, está empezando a consolidar a consolidarse la industrialización en el país, es decir, empieza a surgir la industria en el país y esa industria que empezó a surgir gracias a las ganancias del café permitió que algunos renglones empezaran a surgir y a fortalecerse y uno de esos renglones era la industria de la cerveza. Entonces, en este documento quiero hacer énfasis en esto, en este documento lo que podemos o la lectura que yo hago es que Pablo García Medina trata de satanizar una bebida y exaltar a otra bebida. ¿De qué estoy hablando? De que en este momento la industria de la cerveza se está consolidando y por otro lado en el país una bebida alternativa de corte popular es la chicha. Entonces, Pablo García Medina construye un discurso en este informe donde dice que la chicha la chicha es una bebida antinacional o mejor es una bebida que atenta contra el proyecto de nación. ¿Por qué? Porque la bebida tradicional chicha es una bebida que embrutece y ese embrutecimiento es una de las causantes de la degeneración de la raza nacional. Por lo tanto, aquí invita a no tomar chicha pero sí invita a tomar cerveza. Entonces, observen lo interesante que es este tipo de fuentes para acercarse un poco a cómo la alimentación y particularmente el consumo de ciertas bebidas que eran clasificadas como alimento son vistas de una manera por un médico que era de una importancia en la estructura sanitaria del país. Y por el otro lado, en este documento observamos un informe sobre la epidemia que se daba en el departamento del Atlántico, particularmente una epidemia de peste bubónica que hasta ahora no se ha estudiado. No hay una investigación que se haya hecho esto sobre Barranquilla y sobre la costa atlántica, solamente hay un trabajo de un profesor de la Universidad de Antioquia que se dedicó a estudiar solamente los rumores sobre la peste bubónica en Barranquilla pero no hay un trabajo si efectivamente hubo peste bubónica o no en Barranquilla. Entonces, observen que estos documentos de la Junta de la revista de la Junta Central de Higiene es una fuente importantísima. ¿Cuáles son los límites? Ya ahorita hablo de los límites de estos documentos. Por otro lado, observen ustedes cómo las repúblicas latinoamericanas que estaban en la tarea de articularse al capitalismo internacional porque no había otra alternativa se auxiliaron de la medicina para poder organizar las estructuras sanitarias pero a su vez esos médicos que sirvieron de soporte al Estado latinoamericano tuvieron que organizarse y se tuvieron que organizar ¿por qué? Porque por una circunstancia que debemos comprender es América Latina la mayoría de los países latinoamericanos a finales del siglo XIX eran países eminentemente rurales es decir ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría de las poblaciones en América Latina vivían o existían en el ámbito rural es decir que estas poblaciones que se encontraban en el campo en la campiña o en la ruralía no tenía acceso a la seguridad social porque no existía la seguridad social es decir la medicina en el campo simplemente no existía entonces digamos el desempeño de la medicina ocurría en los centros urbanos entonces los médicos llegaban era a una minoría ¿qué pasa? que la medicina en los países latinoamericanos entendió o el saber médico entendió que tenía digamos en frente suyo una sociedad rural que no hacía uso de su discurso o que no hacía uso de su saber y que por el contrario en el panorama de la enfermedad y de la salud recurría a otras alternativas médicas y esas alternativas era la medicina yo no sé si está bien planteado pero era una medicina alternativa estoy pensando en los hierbateros estoy pensando en las parteras estoy pensando en lo que ellos los médicos diplomados o la medicina hegemónica definía como charlatanes es decir eran médicos no diplomados es decir una medicina que vamos a llamarla alternativa entonces en esa tensión del saber médico en América Latina y y eso fue en toda América Latina en Argentina hay trabajos sobre esta tensión entre medicina diplomada y hierbateros Claudia Agostoni en México también escribió sobre esta tensión y aquí en Colombia también se escribió sobre sobre esa tensión obligó a la medicina a construir un un espacio de poder es decir la medicina se constituye en un espacio de poder creando las academias de medicina entonces por eso vamos a encontrar desde finales del siglo XIX que los médicos en el país se organizan en estas estructuras de poder o en estos espacios de poder y estos espacios de poder le permiten a ellos desarrollar su agenda como digamos como bloque de poder le permitió a ellos articularse al poder del estado por un lado pero al mismo tiempo les permitió a ellos bajo estas organizaciones bajo estos espacios les permitió a los médicos construir un discurso que les permitiera a ellos volverse hegemónicos y al mismo tiempo desacreditar todo aquello que no se movía dentro del marco de la medicina diplomada entonces estas academias de medicina por supuesto crearon estas revistas todas las academias de medicina en el país crearon revistas de medicina aquí les puedo mostrar por ejemplo como la academia de medicina de barranquilla tenía una revista como la universidad en colombia olvidaba decir en colombia programas de medicina estaban en bogotá en la universidad nacional de colombia programas de medicina estaban en la universidad antioquia en la universidad de cartagena aquí en el caribe y este eran pocas los programas de medicina pero las academias sí proliferaron en el país y proliferaron en américa latina y cada una de esas academias tenía cada una de estas academias tenía una revista y en esas revistas que se publicaba bueno en esas revistas se publicaba disposiciones legales normas que la junta central de higiene establecía estas revistas de las academias la divulgaban y pues la socializaban entre los médicos y la sociedad en estas revistas también encontramos tratamientos médicos es muy frecuente encontrar en estas revistas tratamientos sobre la tuberculosis tratamientos sobre la lepra tratamientos sobre la epilepsia en fin una cantidad de digamos de formas de atender los padecimientos de las personas que nos permitiría el estudio de esos padecimientos el estudio de estos discursos de estas narrativas nos permitiría acercarnos a las terapéuticas que prevalecían a principios del siglo XX sobre enfermedades específicas y al mismo tiempo en esta revista encontramos informes sanitarios estos informes sanitarios son de una enorme utilidad o podrían ser de una enorme utilidad porque en ellas encontramos la manera como los médicos observaban a las ciudades vamos a encontrar por ejemplo en qué condiciones estaba el matadero en qué condiciones estaba el mercado de la ciudad o los mercados de las ciudades en qué condiciones estaban los edificios públicos de las ciudades yo encontré por ejemplo en un informe médico de la ciudad de Barranquilla que la alcaldía de la ciudad no disponía de un edificio adecuado y digamos los detalles que da sobre por ejemplo los sanitarios que usaban los digamos el alcalde y el personal de la administración pública mejor dicho esos detalles nos ponen a pensar en las condiciones tan precarias de sanidad que se encontraba la sanidad en la ciudad por ejemplo en estas revistas podemos encontrar miren ustedes cómo hay un informe aquí sobre el clima de Barranquilla y uno se puede preguntar por qué un informe sobre el clima de Barranquilla o de cualquier otra ciudad porque en todas las revistas de las academias de medicina vamos a encontrar informes sobre el estado del tiempo y eso tiene relación con el hecho de que en la medicina de principios del siglo XX todavía tenía una presencia significativa el concepto de las geografías médicas entonces por eso la importancia de estos informes y aquí por ejemplo en esta revista hay un informe del inspector de sanidad del puerto de Colombia sobre las condiciones en que encontró el puerto de la ciudad y empieza a decir que que el puerto de la ciudad adolecía de una cantidad de condiciones para poder llamarse puerto que la máquina de desinfección no servía que esto que lo otro entonces los detalles de estos informes son de una de una validez importantísima para el estudio de la higiene y de la salubridad portuaria y observen aquí que en esta revista de Barranquilla aquí tenemos un dato importante sobre que fue publicado en 1917 sobre la lepra un tratamiento de lepra que se pues inventó un médico cubano y aquí se divulga en esta revista un dato importante que uno puede digamos observar en esta revista es la importancia la importancia enorme que jugaban o que empezó a jugar la niñez en digamos en el panorama salubrista nacional desde principios del siglo 20 pero desde muy principio y quizás digamos podríamos decir en la última década del siglo 19 parece que empieza a consolidarse una nueva sensibilidad frente a la infancia y por eso las revistas las revistas de medicina y de higiene empiezan a preocuparse por la mortalidad infantil y por las tecnologías que pueden contribuir a digamos a la detención de la mortalidad infantil y vamos a encontrar en estas revistas cómo cómo se introduce a nuestro país el concepto de este la higiene de la leche la higiene de la leche fue digamos objeto de preocupación de los médicos porque la la leche fue el vehículo mediante el cual murieron miles de niños en nuestro país por lo tanto la leche se medicalizó y aquí podemos observar cómo en esta revista se plantean unas condiciones que exigen digamos el buen manejo de la leche para evitar de que sigan muriendo más niños y al mismo tiempo encontramos el cuidado de contabilizar la mortalidad de contar la mortalidad y de identificar las causas de la mortalidad es decir no solamente contar cuántos niños mueren por meses y por años sino al mismo tiempo identificar cuáles son los factores que contribuyen a la alta mortalidad infantil en nuestro país y en nuestra ciudad entonces estos documentos son de una de una importancia enorme por otro lado podemos decir que esos médicos de los cuales he venido hablando que se organizaron en academias de medicina esos médicos que se convirtieron en pilotes de la política salubrista nacional esos médicos son médicos diplomados es decir esos médicos para ser médicos fueron a una universidad y se formaron en una universidad y esos médicos para acceder al diploma de médico tuvieron que hacer un ejercicio de investigación un ejercicio de investigación que hoy es digamos un lugar común pero a principios de a finales del siglo XIX no no era un lugar común entonces las los ejercicios de investigación que hicieron estos médicos son una fuente invaluable para la historia de la enfermedad y de la medicina y este para mostrarles unos ejemplos aquí yo yo este tomé las imágenes de alguna de esas tesis que se encuentran en la Universidad Nacional de Colombia pero que también están las tesis de la Universidad de Cartagena y las tesis de la Universidad de Antioquia y seguramente en las universidades donde donde se ofrecía en las universidades latinoamericanas donde se ofrecía la carrera de medicina deben estar custodiadas esas tesis de medicina y esas tesis de medicina permiten acercarnos a qué estaba pensando la medicina nacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y no solamente qué estaba pensando sino desde qué paradigmas estaba pensando la medicina y a partir de identificar desde qué paradigma estaba pensando la medicina podemos decodificar los discursos y podemos decodificar las digamos las categorías con las cuales los médicos se ayudaban para la gestión de la sanidad y de la salubridad nacional entonces aquí tenemos por ejemplo como a finales del siglo del siglo XIX a finales del siglo XIX en 1891 por ejemplo este médico estaba preocupado por las enfermedades en la zona cafetera y por qué uno se pregunta por qué uno por qué este médico se preocupa por las enfermedades del clima de las áreas cafeteras bueno la razón de esto es porque el café es el principal producto de exportación de Colombia a finales del siglo XIX entonces hay un problema en este país y cuál es el problema el problema es que ese área en donde se cultiva el café que va al mercado internacional está plagado de una enfermedad que se llama anemia entonces este médico hace un ejercicio de investigación sobre la anemia y otras enfermedades como la fiebre amarilla que afectan la economía del café en nuestro país y cuando uno lee los trabajos de este señor Ramón Vicente Lanao vamos a encontrar que en él no hay rastros de la medicina de laboratorio es decir él está pensando desde la medicina pre laboratorio y este y este y este elemento es muy importante para la investigación histórica lo mismo lo mismo ocurre con este trabajo que es que es de Jorge Martínez Santa María este es un trabajo que ya aquí vamos a encontrar en este de Jorge Martínez Santa María si vamos a encontrar en su discurso vamos a encontrar la presencia de la medicina de laboratorio porque en este trabajo incluso este médico incorpora imágenes de el factor causante de la anemia y por otro lado aquí tenemos a Miguel Arango que es un médico costeño que es un médico del Caribe colombiano que se fue es un médico de provincia que se fue a Bogotá primero estudió medicina en Cartagena pero no la terminó y se desplazó posteriormente a Bogotá estudió medicina en Bogotá y su tesis fue sobre la leche aquí en este médico lo interesante es que toda su carrera se la va a dedicar al estudio de la niñez tiene unos intérvalos donde él se dedicó al estudio de la tuberculosis pero él su preocupación central toda su vida va a ser la niñez por lo tanto que para el estudio de la niñez en Barranquilla a principios del siglo XX esta es una fuente importante bien y por otro lado después de hablar de las tesis de estos médicos quiero decirles que así como internacionalmente se llevaron a cabo congresos sobre demografía y higiene que fueron muchos así como se llevaron a cabo congresos sobre por ejemplo como las conferencias sanitarias en Colombia se llevaron a cabo muchos o muchos no se llevaron a cabo varios congresos médicos en 1893 se llevó a cabo el primer congreso médico nacional que se celebró en Bogotá después se celebró uno aquí está fíjense ustedes en 1913 que se llevó a cabo en Medellín el primero fue en Bogotá en 1897 el segundo el segundo fue en 1913 y aquí tenemos el quinto pero hubo un tercero que se llevó a cabo en Cartagena en 1918 entonces estos congresos médicos son una fuente importante porque porque son las memorias de las reuniones de los médicos y estas memorias permiten observar la manera como estaban estructurados estos congresos puede uno observar los digamos las mesas de trabajo y en las mesas de trabajo están las ponencias que cada uno de estos médicos presentaron y ahí uno puede formarse una panorámica de el saber médico nacional y puede uno no solamente formarse una panorámica del saber médico nacional sino que al mismo tiempo uno puede ver los códigos culturales sobre las cuales se construían los escritos de estos médicos en esta parte que paso ahora tiene que ver con el número y cuando hablo de número estoy hablando de un tipo de fuente que se llama los registros de defunciones yo tengo casi un año de estar revisando con una paciencia enorme los registros de defunciones de la ciudad de Barranquilla estos registros de defunciones por fortuna los tenemos y podemos consultarlo aunque no estén completos estos registros de defunciones son una fuente importantísima también porque estos estos registros de defunciones nos permiten a nosotros que nos permiten nos permiten a nosotros ver las curvas de mortalidad nos permiten observar el impacto de las enfermedades o de ciertas enfermedades específicas sobre la mortalidad esta esta fuente nos permite a nosotros además acercarnos un poco a la nosología médica de cada uno de los periodos que abarca esta digamos esta esta fuente al mismo tiempo esta fuente nos permite a nosotros medir la mortalidad infantil y al mismo tiempo nos permite medir la mortalidad de los adultos por ejemplo cuántas mujeres morían del 1900 al 1930 cuántos hombres morían cuántos morían por mes cuántos morían por años cuántos niños morían a qué edad morían por grupos de edades podemos organizar podemos organizar las variables cuántas cuántas qué cantidad de niños morían antes de de un año antes de cumplir un año qué cantidad de niños morían entre un año y cinco años estos documentos también nos permiten estudiar digamos la capacidad de asistencia del establecimiento sobre las enfermedades porque en estos documentos encontramos un ítem que dice recibió asistencia o no recibió asistencia entonces ahí podemos identificar por ejemplo si recibió asistencia o no recibió asistencia nos encontramos por ejemplo que la mayoría de las personas de los sectores populares para decirlo con alguna con esta categoría no recibía asistencia médica lo que constituye un problema para el historiador o para la investigación histórica y por otro lado también esta fuente nos permite también saber o nos permite identificar el perfil poblacional de la ciudad porque ella tiene un ítem donde nos dicen que la persona que falleció de dónde era qué origen tenía si era de tal ciudad o de X ciudad entonces eso nos permite calibrar el perfil poblacional de la ciudad entonces esta es una fuente importante estas actas de defunciones de Barranquilla no están completas desafortunadamente pero hay una serie amplia importantísima que nos puede servir para acercarnos un poco al perfil epidemiológico de la ciudad en los primeros 30 años del siglo XX incluso en los últimos 20 años del siglo XIX hay unos baches hay unos baches que no que no cuentan con información porque se perdió pero que hacemos acopio del principio de que el historiador no necesita tener todas las fuentes del mundo ni todos los números del mundo para poder hacer un ejercicio de investigación histórica el historiador debe pues trabajar con los rudimentos que nos ofrecen los archivos y en este caso los registros de defunciones nos ofrecen un rudimento bastante amplio que nos puede ayudar a construir un acercamiento sobre el perfil epidemiológico de la ciudad otra fuente relacionada con la anterior son los boletines de estadística los boletines de estadística son digamos son instituciones para llamarlo de alguna manera son instituciones diseñadas por el estado por las alcaldías por las gobernaciones vamos a llamarlo estado para procesar la información que se encuentra por ejemplo en las anteriores en las anteriores documentación es decir todo lo que ocurre aquí en este documento en las actas de defunciones y otros documentos que contabilizan digamos el movimiento vital de la sociedad se procesa y se publica en este tipo de instituciones o en este tipo de espacio institucional los boletines de estadística entonces en los boletines de estadística vamos a encontrar la manera como fue contado esa información que les presenté anteriormente los registros de defunciones se presenta la manera como fue calculado todo el movimiento económico todo el movimiento poblacional todo el movimiento relacionado con la higiene y la mortalidad de la sociedad y aquí hay una cosa que hay que decir como son documentos del establecimiento como son documentos del estado se procesan de una manera de una forma particular pero de todas maneras este tipo de documentos los boletines de estadística y los registros de defunción son importantísimos para nosotros los historiadores aquí les quería mostrar un ejemplo de un registro de defunción si observa este es de un cementerio que se llama cementerio municipal de 1919 y si observan la nomenclatura aquí pone la fecha el día el número perdón aquí está el número del finado de la persona que muere aquí está qué edad tenía un año cuántos meses en fin todo lo relacionado con la edad del muerto en este ítem se registra si es hombre por eso tiene una H si es mujer por eso tiene una N y una N si es niño eso qué significa que los niños se contabilizan por la parte y los adultos hombres y mujeres por la parte aquí encontramos de dónde es de Barranquilla de Candelaria de Barranoa es decir de qué municipio aquí este encontramos la profesión del finado a qué se dedicaba y este es un dato importante porque este dato nos permite a nosotros identificar la posición socioeconómica de la persona que muere aunque los apellidos como conocemos la historia de la ciudad los apellidos también nos pueden ayudar a identificar la posición socioeconómica de la persona que muere y por otro lado aquí tenemos el diagnóstico el diagnóstico del médico o de qué murió y entonces en algunas ocasiones vamos a encontrar está muerto y ese está muerto significa que el médico que le fueron a avisar que la persona murió lo encontró muerto y él pone está muerto ¿verdad? pero eso no significa que él lo atendió ¿verdad? entonces por eso encontramos aquí que en asistencia médica el médico pone ¿usted lo asistía? no le ponen no y aquí observamos cada uno de los padecimientos tuberculosis enteritis en fin en fin en fin este es otro registro de defunciones voy a ir sintetizando para terminar esta es otra otra fuente importante que no se le presta mucha atención que no se le ha prestado mucha atención pero que nos dice mucho porque es una fuente que está constituida por dos elementos por imágenes pero también por digamos por palabras y este tipo de fuente me refiero a las imágenes publicitarias que se encuentran en los periódicos pueden ayudarnos a hacer historia sociocultural aquí tenemos el ejemplo de el papel de la expulsión de Escoa a principios del siglo XX y su relación con la anemia y la tuberculosis y aquí tenemos un medicamento que es muy frecuente encontrar en los periódicos del país que también está relacionado con la tuberculosis aquí igualmente observamos cómo hay una imagen del cuerpo el cuerpo vigoroso es el hombre que está con una estructura somática amplia fuerte y el hombre no vigoroso que es el hombre anémico debilitado y que representa la degeneración de la raza bien yo al final planteé esta interrogante ¿dónde están los enfermos en la historia de la enfermedad? ¿por qué planteé esa pregunta? esa pregunta originalmente no es mía esa pregunta se la hizo Diego Armuz y la pregunta tiene que ver con el hecho de que todo lo que hemos visto todas las fuentes que hemos observado son fuentes en donde prevalece un discurso hegemónico que es el discurso de la medicina diplomada que es el discurso de los médicos que son un poder a principios del siglo XX y que son y que es el discurso del Estado es el discurso del establecimiento entonces este tipo de fuentes si bien son importantes y ayudan a hacer acercamientos sobre la historia de la enfermedad y de la salud pública este tipo de fuentes adolece de un sesgo y el sesgo es que la voz que está presente en estos discursos es una voz hegemónica entonces por eso la pregunta ¿y dónde están los enfermos en este tipo de historia? entonces esa es una pregunta complicada porque no tiene una respuesta fácil de plantear entonces cuando digo que no hay una respuesta la pregunta fundamentalmente es una invitación también a tratar de recuperar la voz del enfermo en la historia social de la enfermedad y esa voz del enfermo la podemos encontrar en la literatura en las memorias pero también en las correspondencias yo quería por fin compartir por ejemplo un hallazgo que yo hice en el archivo general de la nación en Colombia y es que en el año 1931 para ir cerrando en el año 1931 en Colombia habían tres leprosarios es decir tres sitios en donde se recluían a los leprosos esos tres sitios eran agua de Dios que estaba en Cundinamarca en el departamento de Cundinamarca el leprosario de contratación que estaba en el departamento de Santander que está para los de Puerto Rico Santander es un departamento que está en el extremo occidental norte de Colombia y Cundinamarca está en el centro del país y el otro leprosario estaba en la costa aquí adyacente a la ciudad de Cartagena que se llamaba Caño del Oro entonces en agua de Dios hubo un levantamiento de leprosos en el año 1931 los leprosos se levantaron en armas es decir se despojaron a los policías de las armas y se enfrentaron con la policía y pusieron al establecimiento un mes en jaque es decir el estado colombiano o el gobierno nacional se vio escandalizado y se vio por decirlo de alguna manera se vio asustado por este levantamiento de leprosos que duró un mes los leprosos se tomaron el leprosario que era más o menos un municipio que hoy se llama agua de Dios se tomaron y lo controlaron y hubo muertos porque la policía hubo que mandar refuerzos agua de Dios para reprimir ese levantamiento pero que observamos aquí yo tengo el expediente completico y si bien en el expediente habla el estado habla la policía que forma parte del estado en estos expedientes uno puede leer entre líneas a los leprosos y esa sería una forma una forma muy particular de recuperar la voz de los enfermos en este caso de los leprosos pero también hay otras fuentes que hay que tratar de digamos de incorporar al análisis de la historia de la enfermedad y de la salud pública en América Latina y esa y esa esa voz de los enfermos es necesario recuperarla para matizar lo que se ha escrito hasta ahora con fuentes del establecimiento y con fuentes de que utiliza la voz de los enfermos entonces esto que estoy diciendo constituye también en que las fuentes de que les hablé de las revistas de las tesis de la voz de los médicos del establecimiento son una fuente importante pero encarnan la limitación de que es la voz de la hegemonía ¿verdad? por ejemplo ya para terminar me voy a delumbre un poco en este documento en este este documento que se llama Boletín Estadística es una revista de una élite que tiene un proyecto de ciudad y en esta revista lo que se trata de proyectar es la imagen de una ciudad pujante por lo tanto aquí se está planteando de que la mortalidad en la ciudad está controlada y que se está reduciendo y se está reduciendo por ese proyecto modernizador de esa élite pero si nosotros nos conformamos con ese discurso si le creemos a ese discurso estamos pecando de ingenuo frente a la fuente porque miren lo que encuentro yo miren lo que encuentro yo en este documento que es un registro de defunción miren lo que dice en esta nota en esta nota que dice y este registro de defunción es de Barranquilla de 1828 y aquí que dice dice los niños son clasificados hasta los dos años ya y dice siguiendo instrucción superior esto que significa que en estas actas de defunciones los niños de tres años eran clasificados como adultos y no se contabilizaban los niños que se morían los niños que se morían con tres años eran clasificados como adultos y no se registraba en el ítem de niños y esto porque porque se está ocultando o se trata de maquillar la mortalidad en una ciudad que se está promoviendo en el ámbito nacional y el ámbito internacional entonces la crítica del documento nos permite identificar estas dificultades que entrañan los boletines y además nos permite identificar este sesgo que tienen estos documentos bueno yo dejo hasta ahí muchas gracias espero que me haya comunicado con ustedes les agradezco mucho la atención muchísimas gracias Dalín por tu excelente presentación ahora podemos pasar a parte de preguntas comentarios recuerden que pueden hacerlas a través del chat y yo se las transmito entonces a Dalín entonces tenemos por acá varias preguntas Dalín la primera de ellas bueno que no es tanto una pregunta el profesor Rigao comenta que hay muchos números no todos del boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico en Internet Archive es un comentario que nos facilita el profesor indicándonos que están esos recursos disponibles en línea dice el compañero Luis Alberto Villanueva Molina buen día soy estudiante de la Universidad del Atlántico la pregunta es la siguiente ¿qué problema metodológico tuvo al realizar el estudio y si la interdisciplinariedad jugó un papel importante en su investigación bueno esa es una buena pregunta la historia de la enfermedad bueno las fuentes pues las fuentes nos plantean una cantidad de problemas de problemas de tipo metodológico y esos problemas metodológicos uno los resuelve de acuerdo al problema que uno vaya a resolver es decir si yo si yo quiero si yo quiero acercarme por ejemplo si yo quiero acercarme a la morbilidad de Barranquilla a principios del siglo 20 o entre finales del siglo 19 y principios del siglo 20 hay un problema de tipo metodológico que yo me voy a enfrentar al abordar la fuente y ese problema metodológico tiene que ver con el hecho de que en los registros de defunciones los registros de defunciones no la morbilidad o el diagnóstico médico en muchos casos no aparece pero los que los que sí aparecen le pueden ayudar a uno a construir digamos un acercamiento más o menos más o menos sobre ese perfil epidemiológico de la ciudad y al mismo tiempo le exige al historiador tener claro tener claro que no es lo mismo estudiar las causas de defunción de las primeras décadas del siglo 20 que es época digamos poslaboratorio que la que las defunciones de el último tercio del siglo 19 que es el momento en el que surge la medicina de laboratorio si nosotros observamos las causas de defunciones del año 1880 por ejemplo en barraquilla vamos a encontrar vamos a encontrar nombres o nomenclaturas para identificar causas de enfermedad que nos parecen absurdas como por ejemplo murió de mal entonces como yo como yo proceso ese término murió de mal qué significa eso entonces para resolver eso nosotros tenemos que dotarnos de conceptos de la antropología para poder darle sentido a esas categorías con los cuales se está identificando una causa de muerte y en la en la primera década del siglo 20 vamos a encontrar digamos nomenclaturas para explicar la causalidad de muerte en donde nosotros podemos observar ya que está presente la medicina de laboratorio porque se utilizan términos que nos permiten pensar que el médico está pensando ahí desde la medicina de laboratorio entonces en la en la en la en la investigación histórica sobre la historia de la enfermedad hay una cantidad de retos y de dificultades y de impases metodológicos que lo obligan a uno a pausar la investigación y dedicarse a leer a otros investigadores para ver cómo hicieron ellos para superar estas dificultades metodológicas o estos retos que plantean las fuentes y leer así sea a sociólogos o de antropólogos para retomar de ellos conceptos que nos permitan orientarnos en estas dificultades y eso es natural en la investigación histórica muchas gracias Dalín tenemos otra pregunta por aquí en este caso es de Valery Villanueva Lobo dice buenos días profesor mi pregunta es si las revistas de higiene lograron llegar a la población o si estas solo circularon entre las instituciones o en algún tipo de población en específico muy bien eso es una muy buena pregunta también yo creo es difícil establecer es difícil por ejemplo ahora nosotros nos es difícil establecer si esa revista llegaba a sectores amplios de la sociedad yo dudo o sea yo creo que no yo creo que esas narrativas llegaban a ciertos círculos muy cerrados es decir ese tipo de documentos llegaba exclusivamente a los letrados para llamarlos de alguna manera es decir estoy pensando en los médicos estoy pensando en la burocracia administrativa y estoy pensando en algunos sectores de la élite de las ciudades que tenían acceso a la escritura y que tenían acceso a la lectura entonces esos esos documentos seguramente o probablemente mejor utilizo esta palabra probablemente no llegó a la mayoría de la población quizás llegó pero a través de otros circuitos es decir llegó a través de la oralidad porque seguramente digamos estas narrativas que están consignadas en estos artefactos circulaba a través de la oralidad llegaba a través de el radioverma como decía Héctor Labo muchas gracias Dalín excelente tenemos otra preguntita de Luis Carlos Pahuana Palacio dice ¿cuál era la enfermedad higiénica más común que se presentaba en los registros? bien mire en en Barranquilla la digamos la mortalidad infantil era causada por enfermedades gastrointestinales voy a englobarlas bajo ese término y por digamos por por el momento por el contexto en ese término se engloban padecimientos como la gastroenteritis la colitis la disentería la enterocolitis es decir había un un grupo de dolencias relacionado con el aparato gastrointestinal entonces para evitar digamos confusiones yo utilizo un término global y es enfermedades gastrointestinales entonces las enfermedades gastrointestinales a principios del siglo XX fueron las que mataron a los niños de la ciudad de Barranquilla y eso fue en toda América Latina y eso está relacionado con la higiene está relacionado con el prototipo de la alimentación de los sectores populares eso está asociado con la infraestructura urbana las ciudades latinoamericanas no tenían sistemas de acueductos no tenían sistemas de alcantarillados etcétera 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 yo pienso que a principios del siglo XX a principios del siglo es decir para ser más preciso yo pienso que durante la segunda década del siglo XX es decir los años 20 entrando a los 30 ese fue un momento importante para el país para Colombia y fue un momento importante para la ciudad de Barranquilla para las ciudades del Caribe en Colombia y es un momento importante porque es un momento en que el país se está organizando administrativamente con la asesoría de los Estados Unidos y es un momento en que al país entran unos recursos financieros y esos recursos financieros le da a la economía del país una solvencia con la cual el país o el Estado colombiano va a tratar de invertir en infraestructura urbana en infraestructura sanitaria necesaria para la modernización para la modernización del país y en esta coyuntura la élite de Barranquilla necesita acopiar esas condiciones económicas para catapultar el proyecto de ciudad que ellos están liderando es una élite es una élite que está liderando un proyecto de ciudad ese nombre de Barranquilla Puerta de Oro viene de ahí de ese proyecto entonces en una ciudad donde las cifras de mortalidad infantil son terriblemente altas pone en cuestión ese proyecto de ciudad lo pone en lo pone en cuestión lo pone en tela de juicio entonces por ejemplo en el año 1927 en el año 1926 las cifras de mortalidad de Barranquilla y lo digo porque yo consulté la estadística en las actas de defunción y uno observa que la curva de mortalidad infantil es terriblemente alta es terriblemente alta entonces ¿qué hace? ¿qué hace? lo que yo percibo es que ¿qué hace esta élite cuando observa que la mortalidad infantil es escandalosa? plantea la orientación de maquillar las cifras y por eso es que encontramos que esas cifras que se maquillan tienen un propósito político y ese propósito político tiene que ver con que no le conviene a esta élite que es una élite política exhibir un panorama infantil grave entonces por eso de la maquillación de estas cifras de defunciones de niños muchísimas gracias Dalín me imagino que estabas contestando la pregunta de Luis Carlos Pahuana sí claro que sí claro que sí entonces pues tenemos otra por aquí de Yulimar Mateo Vizcaíno Rodríguez ¿qué tan desarrollado estaba el servicio clínico y sanitario en Barranquilla a principios del siglo XX? no como todas las ciudades latinoamericanas en una más que otra como todas las ciudades latinoamericanas Barranquilla a principios del siglo XX no es la ciudad que nosotros leemos en la historiografía local no es no es la ciudad Barranquilla era una ciudad que no tenía sistema de alcantarillado Barranquilla era una ciudad que no tenía sistema de acueducto incluso la misma élite la misma élite vivía en casas monumentales pero no tenían servicios de alcantarillado no tenían un servicio de acueducto deficiente y entonces eso nos permite ver que el equipamiento urbano de la ciudad era bastante precario estas dificultades empezaron a superarse a partir de los años 30 y 40 muy bien gracias tenemos una aquí que me salte me disculpo de Sandy Lorena Bautista Ortiz dice buenos días soy estudiante de la Universidad del Atlántico y pregunta en estas actas de defunción se encontró algún error en los datos y en caso de que se encontraran esos errores se puede considerar como un error humano o por otro motivo sí sí bastante errores yo me tomé la molestia de contabilizar defunción por defunción por ejemplo yo tomé yo tomé un mes por decir algo el mes de enero de 1915 por ejemplo para poner un ejemplo me tomé la molestia llevo llevo más de un año analizando esto me tomé día por día contabilizar y después comparar con el boletín de estadística y encuentra uno de fases encuentra uno de fases en el acta de defunción hay errores del escribado cuando él contabiliza él pone los totales abajo pero si tú cuentas uno por uno te das cuenta que esa cifra total no corresponde con la realidad de la digamos de las defunciones entonces hay una inmensidad de errores que son humanos son propios de de quien quien llevaba los registros y esos y esos errores si uno no hace una arqueología del documento se le pasan se le pasan a la hora de hacer la investigación perfecto tenemos otra pregunta de Carolina Tobar Vargas hola Carolina qué bueno saludarte dice buen día para el caso colombiano es evidente la abundancia de fuentes científicas pregunta ella podrían las obras de literatura latinoamericana de la época revelar detalles acerca de los problemas de salud pública de la época como lo hizo por ejemplo el amor en los tiempos del cólera de García Márquez y ser consideradas como fuentes para la historia de la enfermedad hombre esa es una excelente pregunta yo pienso que sí yo pienso que sí para mí la literatura es una fuente importante que le puede servir al historiador para hacer para acercarse a este tipo de historiografía le pongo un ejemplo Diego Armuz escribió un trabajo que se llama viaje al centro físicas costureritas en Buenos Aires en 1870 1950 es un trabajo de historia sociocultural y las fuentes que él utiliza para este trabajo son las canciones de tango y la poesía y poesía la obra literaria de poetas de Argentina y a partir de este tipo de registros Diego Armuz no hace una reconstrucción no porque no se trata de hacer una reconstrucción porque este es otro tipo de historia aquí no se está aspirando a reconstruir sino que con este tipo de ejercicio y con este tipo de fuente es posible comprender procesos socioculturales que de otra manera no se pueden entender le pongo le pongo otro ejemplo hay una hay una narradora venezolana que se llama Teresa de la Parra que es más o menos de los años 20 30 Teresa de la Parra ella murió de tuberculosis era una escritora venezolana que murió de tuberculosis pero las cartas cuando ella cuando ella estaba enferma de tuberculosis ella era de la familia de élite debió ser de una familia de élite ella se desplaza a Francia o a Suiza y ella se interna en un sanatorio y en ese sanatorio ella escribía sus cartas a su familia a sus amigos y cuando usted lee las cartas de Teresa de la Parra usted va a encontrar unas verdaderas joyas literarias porque en esas cartas de Teresa de la Parra uno puede apreciar el miedo a la muerte que esa escritora narraba cómo entendía ella la tuberculosis cómo entendía ella la soledad que le planteaba la tuberculosis entonces definitivamente la literatura yo pienso que es una fuente invaluable para los historiadores muchísimas gracias Dalí interesantísimo verdad que la literatura siempre hemos reclamado como una de las principales fuentes de investigación histórica y en este caso pues como tú apuntas muy bien es medular quiero anotar que la compañera que hizo la pregunta Carolina Tobal Vargas es de Colombia y está haciendo su doctorado acá en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Historia tenemos otra preguntita Dalín es de Estefanía Elizabeth Coveli Villanueva dice mi pregunta es a partir de la definición del concepto de nosología cómo se puede interpretar la visión que tenía Diego Armus sobre la enfermedad supremamente mortales en los niños como la gastroenteritis además de algunas otras bueno yo voy a tratar de entender la pregunta no me quedó claro pero yo yo pienso que cuando Diego Armus se acercó a la tuberculosis se acercó a la tuberculosis no para no para estudiar la tuberculosis en sí sino porque le interesaba la tuberculosis porque la tuberculosis tenía o tiene a principios del siglo XX tiene una dimensión sociocultural y esa dimensión sociocultural le posibilitó a Diego Armus comprender de otra manera la historia de Buenos Aires por ejemplo la visión que tenían los anarquistas sobre sobre la enfermedad la manera como los enfermos de tuberculosis entendieron la enfermedad y como los enfermos de tuberculosis reclamaron este por su padecimiento entonces yo yo contesto eso que el acercamiento de Diego Armus fue para eso no no para para dedicarse a estudiar digamos la tuberculosis como como una enfermedad en sí misma sino por la connotación sociocultural por otro lado Josué permíteme decir que para para los para los estudiantes y para para Puerto Rico que hay María del Carmen Baerga hizo un excelente trabajo que fue publicado en un libro que se llama algo así sobre pensamiento crítico puertorriqueño y ese trabajo de María del Carmen Baerga es es un trabajo que quien esté haciendo investigación sobre esto tiene que leer se llama transgresiones corporales el mejoramiento de la raza y los discursos de eugenia en Puerto Rico y también hay un trabajo de Marlene Duprey sobre los discursos de higiene y el cuerpo femenino como metáfora a finales del siglo 19 en Puerto Rico y estos trabajos de Baerga y de Duprey incorporan literatura así que podía servir como de modelo super muy bien tenemos otra preguntita Julimar Mateos Vizcaíno Rodríguez dice lo siguiente sobre el maquillaje de las cifras y de esa reciente entre comillas ciudad pujante que quiere y necesita esconder la información negativa de la ciudad y pregunta de qué forma procedió usted a interrogar las fuentes teniendo en cuenta que es plausible pensar que están manipuladas las cifras bien esa pregunta ya yo la contesté Josué ah es de las últimas perfecto de Carmen Oribe de las Rosas tenemos te da las gracias por la magnífica presentación y de Juan Sebastián Campo Hernández dice buenos días profesor al ser de Barranquilla una al ser Barranquilla una importante ciudad portuaria a comienzos del siglo XX por donde ingresaban un importante número de inmigrantes pregunta existieron enfermedades que afectaron exclusivamente a esa ciudad sí claro por supuesto por supuesto la fiebre amarilla aquí al despuntar el siglo XX era muy recurrente la fiebre amarilla incluso incluso este muchos muchos barcos que llegaban al puerto de la ciudad tuvieron que esperar 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 en cuarentena porque había peste de peste amarilla o al revés porque el buque en el buque fue detectado un enfermo de fiebre amarilla y aparte de la fiebre amarilla también habían epidemias de sarampión permanentemente sarampión de viruela y esas enfermedades ponían en jaque a la sociedad barranquillera en 1915 por ejemplo yo he compartido con mis estudiantes en 1915 fue el año de barranquilla de la historia de barranquilla donde más muerte de niños hubo el 60% de la niñez de la ciudad se murió el 60% de la niñez de la ciudad se murió por una epidemia de sarampión entonces eran muy frecuentes las epidemias por digamos porque había condiciones para que proliferaran las epidemias impresionante impresionante tenemos otra preguntita por aquí de Zaid Alberto Caballero Cantillo dice buenos días soy Zaid Caballero estudiante de la Universidad del Atlántico mi pregunta es ¿qué problema se encontró en los anteriores trabajos y usted logró resolver en su investigación y te da los saludos bueno Zaid gracias muy bien esa pregunta creo que ya me la habían hecho y dije algo pero repito brevemente cuando uno está haciendo este tipo de ejercicio cualquier tipo de ejercicio de investigación uno suele encontrar obstáculos o dificultades y esas dificultades muchas veces son por las fuentes no todas las veces las plantean las fuentes pero en el caso de las fuentes yo decía que uno resuelve esos obstáculos o esas dificultades auxiliándose de digamos de otros historiadores por ejemplo por ejemplo este cómo entender las representaciones o la manera como era entendida una enfermedad en particular antes de 1880 por ejemplo en la década del 70 o en la primera mitad del siglo XIX o en la digamos en los primeros en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina donde todavía la medicina de laboratorio no se ha no se ha instalado en el corpus conceptual de la medicina cómo entenderla cómo entender esa manera de apreciar la enfermedad entonces eso nos obliga a estudiar cosas que tienen que ver por ejemplo con el con el diagnóstico retrospectivo o nos obliga a leer la manera como como los como otros historiadores han comprendido ese tipo de abordajes para momentos en donde no existía la medicina de laboratorio y no es fácil no es fácil cuando lo que tú quieres hacer no es una historia tradicional no es una historia empírica sino que es un tipo de historia orientada con conceptos y categorías muy bien gracias Dalín tenemos otra para ir ya cerrando tenemos unas tres o cuatro más de Ismael Andrés Miranda Sierra dice lo siguiente buenos días profesor qué papel jugaron los congresos en la historia social de la enfermedad y la salud en los congresos yo decía cuando estaba conversando que los congresos fueron digamos un espacio importante porque en estos congresos uno puede advertir qué estaban pensando los médicos y de qué manera estaban pensando los médicos desde qué paradigma estaban pensando los médicos podemos observar por ejemplo cómo en el año 18 o en la segunda década del siglo 20 podemos observar por ejemplo cómo entre los médicos había una preocupación por el cuerpo por el cuerpo de la persona y esa preocupación obedecía a que al parecer existía existía la convicción de que nuestra raza nacional y resulta de que eso no solamente fue en Colombia sino que fue en toda América Latina el trabajo de María del Carmen Baerga muestra esa preocupación entre los médicos de Puerto Rico como el cuerpo nacional es decir el cuerpo de los habitantes del país está en proceso de degeneración entonces en estos congresos podemos observar cómo algunos médicos reflexionan sobre ese problema pero al mismo tiempo plantean terapéutica y de esa manera podemos observar cómo la educación física se convierte en una herramienta terapéutica para tratar de atacar ese problema de la degeneración racial y la corrección corporal excelente quiero anunciar por si no lo han visto en el chat el centro de investigación histórica acaba de poner el enlace del buenísimo y excelentísimo artículo de la profesora María del Carmen Baerga al que está haciendo referencia el compañero Dalín en ella pueden encontrar el enlace que los va a llevar directamente a la revista Opsi que es la revista donde salió publicado y que es la revista del centro de investigación histórica de la Universidad de Puerto Rico se encuentra disponible totalmente en línea nuestra revista a través del repositorio de revistas institucional de la Universidad de Puerto Rico podrán encontrar ese artículo en personal y todos los demás artículos que les puedan interesar de nuestra revista lo tienen ahí en el chat tenemos una otra preguntita de Cristian Miguel Ortega Torregrosa dice buenos días soy estudiante de la Universidad del Atlántico y pregunta existió otro factor determinante además de las condiciones higiénicas en la propagación de las enfermedades hombre sí todos están entrelazados aparte de las condiciones digamos sanitarias eso está enlazado con el factor socioeconómico digamos las ciudades latinoamericanas eran ciudades donde prevalecía la pobreza y un ejemplo digamos nosotros podemos advertir esa pobreza en los formatos de vivienda por ejemplo para el caso de Buenos Aires existían lo que se conoce como los conventillos para el caso de Barranquilla por ejemplo existían un formato de vivienda que se llamaban los pasajes y esos pasajes también habían en Buenos Aires también habían en México y en toda América Latina otro formato parecido era el de la vecindad parecido al del programa del Chavo del Ocho que eran prototipos de vivienda donde vivía la pobrecía de las ciudades entonces en esas formas de vivienda lo que tú observas es una pobreza de tipo socioeconómico pues todo esto está entrelazado aparte de las malas condiciones higiénicas la pobreza de la población incidía en digamos en la morbilidad de las localidades de las ciudades Muchas gracias Darín tenemos entonces una última preguntita de Lorena Paola García Fontalvo dice buenos días excelente presentación profesor me surge una duda y pregunta ¿qué medidas tomaba la administración local para hacer frente a estas enfermedades y su proliferación? Bien Lorena había unas medidas había unos dispositivos que estaban reglamentados y los había reglamentado la Junta Central de Higiene que era el órgano centralizado que se encargaba de administrar y gestionar las enfermedades y ese dispositivo era se llamaba según la nomenclatura de la época se llamaba las famosas comisiones sanitarias y esas comisiones sanitarias era una especie de avanzada médica de es decir de grupos de médicos que se daban a la tarea de identificar los sitios o los espacios donde se localizaba la enfermedad o la epidemia el el grueso el número de personas que estaba enferma este cuáles eran los grupos de edades que estaban padeciendo más la epidemia en fin era un grupo de médicos que lideraba ese proceso de avanzada médica para tratar de 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 administrar por decirlo de alguna manera la enfermedad pero la mayor parte de las veces estas estos dispositivos fueron ineficaces hubo hubo esfuerzos esfuerzos notables por ejemplo frente a la pandemia de gripa del año 18 en Colombia incluso la junta central de higiene que es el equivalente al ministerio de salud hoy día su eficacia fue completamente nula es decir fracasó la junta central de higiene y por eso la alta mortalidad en las ciudades del interior andino entonces pero pero si hubo dispositivos que lideraban estas comisiones de higiene pero la mayor parte de las veces estas estas comisiones de higiene resultaron ineficaces y no logró evitar la incidencia de la mortalidad muchísimas gracias Dalín les he colocado a todos y a todas el enlace directo a la revista Opsi del centro de investigación histórica de la Universidad de Puerto Rico la revista de acceso libre ahí podrán consultar no solamente el artículo como ya dijimos que Dalín está haciendo referencia publicado por la profesora Marica Membairga sino otros sin número de artículos que podrían interesarle sobre estos temas de hecho hay un número dedicado al tema de la salud de la revista y lo podrán tener totalmente gratis ¿verdad? sin más Dalín te doy muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el número es el 19 de la revista dedicado a la salud nos indica la compañera Miriam Lugo que de hecho es la editora perdón la diagramadora y en parte sí también editora de la revista Opsi sin más Dalín pues muchísimas muchísimas gracias gracias a la compañera Magalysin Tromboles bibliotecaria del centro quien ha hecho tu presentación y a la compañera Miriam Lugo que está en las tramoyas junto conmigo en esta actividad porque como todos ustedes saben detrás de esta de esta actividad pues hay otras manos haciendo que esto sea efectivo quiero dejar con ustedes finalmente para la despedida formal a nuestro director si está con nosotros todavía Luis agrair primeramente para volver a agradecer a Dalín su magnífica presentación reiterarle el placer de tenerlos entre nosotros por esta vía digital sin ánimo de ganarme escapulario ganarme dignidades con escapulario ajeno me parece que ha hecho una magnífica presentación de la calidad de los egresados de nuestro programa doctoral y a los estudiantes colombianos meramente recordarles que cuando tengan ocasión de reflexionar sobre su formación académica recuerden que esa formación tiene un pequeño componente puertorriqueño y que estamos aquí disponibles por supuesto para mantener a andar agrandar esa manera de compartir ahora el conocimiento que estos métodos esta metodología tecnológica nos permite y a todos hemos tenido me parece un magnífico ejemplo de el tipo de intercambio intelectual que ahora es posible no solo en tiempos de la pandemia sino que es posible en el tiempo cotidiano o sea tenemos que incorporar como académicos incorporar este tipo de intercambio a la formación cotidiana diaria permanente de todos nuestros estudiantes universitarios y de posgrado muchas gracias Josué de nuevo Dalí muchísimas muchísimas gracias por haber aceptado la participación te mandamos desde Puerto Rico muchísimos abrazos y muchos deseos de éxito en tus proyectos a los compañeros colombianos y de otras partes de Latinoamérica que se que hay aquí hasta compañeros de México siempre en la IUPI como le decimos en la Ciudad de Puerto Rico en Río Piedra tienen las puertas abiertas tienen nuestros correos electrónicos para cualquier tipo de pregunta en relación a sus investigaciones que tengan a bien hacernos así que nada estamos con ustedes se cuida todo el mundo durante este proceso de la pandemia gracias Dalín gracias a Uke gracias Dalín un abrazo fuerte cuídense